Camila Giraldo es una patinadora colombiana que participó del Mundial de Patinaje que se realizó en Italia durante el mes de septiembre. Allí tuvo una destacada participación trayendo seis medallas. Camila, pues primero que todo, felicitaciones y bienvenida nuevamente a BAUS TV. A ustedes muchas gracias por la invitación y siempre es un placer atenderlas. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas sobre las medallas que obtuviste? ¿En qué categorías fueron y cuáles fueron esas medallas? Sí, obtuve seis medallas, cuatro oros, una plata y un bronce, una categoría junior. Tres mil metros relevos cane oro, cinco mil metros puntos oro, mil metros sprint pista oro, diez mil metros puntos ruta oro y diez mil metros eliminación plata y bronce. Bueno, Camila, ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo se sintió usted en este Mundial? Y pues obtener como tantas medallas. No, es un orgullo muy grande repetir, ratificar que soy la mejor juvenil del mundo en el momento. Ver que todos los sacrificios, todo el tiempo dedicado a este lindo deporte está valiendo la pena. No tiene que ser. Bueno, Camila, y también supimos pues que gracias como a estas medallas se ganó el título de la mejor deportista en pruebas de pista. ¿Cómo se sintió? Y tal vez háblenos un poco como de esa preparación que tuvo para este Mundial. Sí, gracias a Dios y a todos los que hacen esto posible. Llevo dos años consecutivos siendo la mejor juvenil del mundo. Ahora paso a categorías mayores, es un reto grande, pero sé que con la ayuda de Dios y con muchos más sacrificios voy a poder también ser grande en mayores. Y no es fácil ser la mejor, no es fácil. Eso es trabajo de, no es de días ni meses, es de muchos años, donde no todo es color de rosas. La vida de un deportista es dura, es sacrificar muchas cosas que uno quiere. Pero que cuando uno quiere lograr algo, pues eso no son condiciones ni nada. Si uno quiere puede y nada, es disfrutarse las cosas, hacerlas con mucho amor. Bueno Camila, ya que tocó el tema, ¿por qué no nos habla precisamente de esos retos? ¿O qué es lo más difícil para usted, esos sacrificios? ¿Cuáles son los que más le han costado? Las madrugadas, que entrenamos de lunes a domingo, tres, cuatro entrenos diarios, todos los días levantándonos a las cinco de la mañana, para empezar el primer entreno a las seis de la mañana, luego ir al gimnasio, patines. Empezamos de seis de la mañana y terminó mi día de entreno a las ocho de la noche, siete y media, ocho. Y cuando uno quiere lograr algo, tiene que sacrificar muchas cosas. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Claro Camila. Bueno, y cuéntenos un poco, pues ya este fue su último mundial en las categorías juveniles. ¿Cómo se siente para empezar también en esa categoría de mayores? ¿Cómo va a ser la preparación? Cuéntenos de ese proceso. Para categorías mayores no va a ser nada fácil, pero creo que ellas tampoco lo van a tener fácil. Creo que he ganado pues un respeto grande y sí, va a ser creo que el doble de entrenos. Tengo que trabajar mucho más duro para poder lograrlo. Pero que, pues que esto lo hago con mucha pasión, como lo disfruto siempre de principio a fin. Y que, y que sé que va a ser difícil, pero que yo puedo. Bueno Camila, y para este resto de año, que ya queda muy poco, pero ¿qué viene para usted a nivel deportivo? El resto de año ya es solo, aquí a nivel nacional, creo que ya no hay más competencias internacionales. Pero que no puedo dejar de entrenar por, por lo mismo, por lo que pasa a otra categoría. No, no se puede dar ventaja. Pero luego las metas siguen ya, es para otro año, se acabó Italia 20, 20, 23 y ahora, no, 24. Y ahora estamos con el sueño de China 20, 25. El otro mundial va a ser en China. Bueno Camila, y ¿cómo ha sentido usted el apoyo de los granadinos, las personas que desde acá la han seguido, que de pronto le mandan pues como un mensaje de aliento? ¿Cómo se ha sentido como con ese respaldo? Creo que el logro no es solo mío, el logro es de todos los que hacen parte de este proceso. He recibido muchos, muchos comentarios, muchos mensajes de allá, que siempre, siempre han estado muy pendientes. He recibido apoyo económico también de la colonia granadina. Y no, que todo, todo hace la diferencia, un mensaje, no saben cómo motiva eso. Que estén pendientes a nosotros, desde las redes nosotros sentimos ese, ese apoyo. Y nada, quería agradecerles a todos por estar pendientes a nosotros y por, por todos los mensajes que nos envían. Bueno Camila, y pues de pronto esta pregunta se hace mucho a los deportistas, pero pues precisamente cuando, cuando son tan buenos y cuando están logrando títulos constantemente, pues siempre es bonito como escuchar un consejo o como incluso una palabra de aliento para quienes están empezando. ¿Qué le diría usted a los niños que quieren ser deportistas, no solo pues en patinaje, sino en general? ¿Cuáles serían esas palabras para motivarlos y como de consejo también? Me gusta esa parte porque mucho tiempo fui yo la que estuve en ese lugar, admirando, escuchando a los campeones. Y ahora soy yo, pues una de esas campeonas. Decirles que, que no paren de soñar, que los sueños sí se cumplen. Que para ser grande, no necesariamente hay que salir de cuna de oro. No es de, no, no triunfan solo los que viven en lugares, wow. No, que todos, todos podemos, que cuando alguien, cuando se quiere algo, se puede lograr. Eso sí, no va a ser fácil, ni es de la noche a la mañana. Hay muchos que porque no les va bien un día ya se quieren retirar. Y no, el proceso es duro. El proceso es largo, duro, de muchos sacrificios. Pero que sueñen, que se lo disfruten, que hagan las cosas con amor. Y, y que los sueños sí se cumplen. Que sean muy agradecidos. Pues siempre con humildad. Que la humildad a uno lo llevan muy lejos. Bueno Camila, pues, muchísimas gracias por este espacio. Por esas palabras tan bonitas también para, pues para los niños y para los granadinos. Desearle muchos éxitos en esto que viene para usted, en la categoría mayores. Y, pues, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y siempre va a ser un placer representarlos de la mejor manera.